o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando los sonidos en tiktok no funcionan para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas soluciones te puede ayudar a reparar este error vamos a ir a la aplicación de tiktok esta es la primera solución luego cuando estemos allí dentro le damos en perfil luego seleccionamos las tres líneas de arriba vamos para abajo y seleccionamos donde dice libera espacio entonces vamos a hacer lo siguiente donde dice caché le vamos a dar en vaciar le damos luego nuevamente en vaciar y reiniciamos nuestro teléfono celular observamos para ese problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo ir a la play store y actualizar la aplicación administrar dispositivos de aplicaciones luego le damos en administrar buscamos la aplicación de tiktok y la actualizamos cuando hayamos actualizado esta aplicación volvemos a entrar y observamos para ver si el problema se soluciona si tampoco te llega a servir de esta manera vamos a menú ajustes luego vamos a aplicaciones en aplicaciones vamos a buscar la aplicación de tiktok seleccionamos dicha aplicación luego le damos donde dice almacenamiento seleccionamos donde dice eliminar datos pero muy importante debemos tener en cuenta que al eliminar los datos se va a cerrar la sesión automáticamente de tiktok y le damos a aceptar de allí volvemos a entrar y observamos el problema se soluciona la última posible solución es que vayamos a la aplicación de tiktok cuando estemos allí dentro vamos a ir a nuestro perfil le damos a las tres líneas luego vamos para acá abajo seleccionamos la opción que dice informar de un problema esperamos unos instantes para que nos aparezcan unas opciones y le vamos a dar donde dice vídeos y sonidos entonces acá volvemos vamos a seleccionar la opción 15 sonidos le damos en otro entonces acá nos dicen que debemos proporcionar capturas de pantalla del problema que tenemos entonces le damos en no necesitas más ayuda entonces acá vamos a darle o vamos a escribir el problema que tenemos y como les dije anteriormente si es posible juntar un captura de pantalla para que ellos ven con el problema en tu cuenta y recuerda colocar allí el nombre de perfil de tu cuenta para que ellos se le haga más fácil encontrar el problema bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego